Joven colombiana comparte cita con el más tacaño. Estas son las razones. En TikTok, una joven colombiana compartió el momento en que conoció al hombre más tacaño del mundo. La usuaria Stephanie contó la historia de una de sus amigas que salía con un hombre que llevaba el pago equitativo a un extremo. Para Stephanie, su amiga debió intuir que algo iba mal desde un comienzo, ya que el hombre demostró una clara preocupación desde que empezaron a salir. Lo sorprendente llegó cuando el hombre creó un documento de Excel en el que detallaba todos los gastos para que la mujer posteriormente se los depositara, apuntaba el agua, los dulces y otros gastos. Finalmente, la joven contó que decidieron terminar sus salidas por el bien de amor.